Nos encontramos en la Casa del Bicentenario con Gisela Guastavino, ella es Directora de Cultura de la Municipalidad del Bolsón. Gisela, contanos agenda cultural en el Casa del Bicentenario de actividades a partir de este próximo sábado. ¿Cómo estás? Hola Romina, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, les cuento que el sábado 22 vino acá el Círculo Chileno de Gabriela Mistral, que va a estar presentándose acá con un grupo de folclore, junto a acompañantes de la zona como Raíces Ureñas, los auténticos caporales de Quilmes, en el horario de las 19.30 horas. Las entradas anticipadas se pueden retirar acá en la Casa del Bicentenario. El domingo seguimos con un taller de estilización de danza folclórica específico para mujeres. Ya se viene realizando y hay muy pocos cupos. Los que quieren pueden acercarse acá a la Casa del Bicentenario y hablar con Fabiana para, bueno, tener nuevas herramientas para el desarrollo coreográfico tan importante de la estilización folclórica. El domingo se viene una muy linda obra de teatro y es una contribución consciente. Se llama Dulce Victoria. Es específicamente para los adolescentes. Se realiza a las 20 horas y el énfasis está puesto en la prevención y de los adolescentes con respecto a los problemas vinculares que hoy están teniendo y también un poco de relaciones amorosas. Todo esto va a ser a las 20 horas. El domingo 23, acá en Casa del Bicentenario, reitero, una contribución consciente. Y el lunes salimos con Escombros. Es una experiencia artística que rompe los límites de la ficción y la fusión entre la danza y el teatro. En escena van a estar Valentina Bucci, Paula Saldeña, Cristian Bucci y Longo. Bueno, están todos invitados en horarios a las 21 a 30 horas y la entrada general es de 800 pesos. Y para terminar, quedan muy pocos cupos para el seminario que va a dar Norman de barro, de ollas de barro. En tres días, venís, haces tu olla de barro y te la llevas. Es el 24, 25 y 28, acá en la Casa del Bicentenario. Y también, para no abrumarlos con tanta información, en la página de Cultura del Bolsón de Facebook pueden ver con quién comunicarse, los horarios y los costos y si no, se acercan o nos llaman acá al Bicentenario. ¡Gracias!